de la ciudad de Guadalupe. Se está viviendo esta noche también en la ciudad de México, precisamente en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, que también está cerrada por las restricciones que se han impuesto a causa de esta pandemia del COVID-19 que el mundo entero está padeciendo. A esta hora de la noche ustedes observan en el interior de la iglesia las luces encendidas porque hay una serie de actividades que a puerta cerrada se están llevando a cabo. Esto pues como parte de esta conmemoración del día 11 y 12 de diciembre. Pero hay que hablar Luis también de un detalle bastante importante y es precisamente el tema de las ventas. La afluencia de personas para esta fecha es bastante concurrida en este sector. Esta es la octava calle, la primera avenida que suele estar llena de ventas, también de los pequeños estudios improvisados de fotografías. Los niños llegan precisamente a fotografiarse con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero las ventas de los platillos típicos de la temporada, algo muy importante, justamente vamos a conversar esta noche con doña Nancy Rodríguez. Ella tiene su venta acá en este lugar. Doña Nancy, bienvenida a Noticiete. Pues acá tenemos ese aroma que nos llega ya de los platillos típicos, pero lamentablemente vacía las calles. Buenas noches. Exactamente. Buenas noches, sí. Santuario de Guadalupe, por el problema de la pandencia, pues está puerta cerrada. Pero nosotros aquí sí estamos en un parqueo, pues pusimos la venta que nosotros vendemos. Tenemos todos los platillos típicos de la época, buñuelos, molletes y garnachas. Doña Nancy, ¿cuántos años tienen ustedes de vender para estas fechas? Fíjese que aquí vendía a mi abuelita, vendía a mi mamá y ahora me quedé yo. Ya mi abuelita ya murió, mi mamá ya murió y ahora sigo yo con el negocio. Tenemos más de 50 años de vender buñuelos y molletes. ¿Generaciones? Generaciones. Yo nací en esto, pues. Doña Nancy, ¿alguna vez se imaginó que un 11 de diciembre estuviera con las puertas cerradas el templo? Jamás, jamás de la vida nosotros hemos descansado para esta temporada. Pero para Semana Santa también tuvimos que estar encerraditas para el 15 de agosto, que fue la feria del hipódromo. Y ahorita también de que, pues, aquí hay espacio para que podamos trabajar. Claro que sí, doña Nancy, pues la invitación mañana va a tener usted abierto acá. Exactamente. Mañana va a estar abierto desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, con tamales, con buñuelos, con molletes, con chocolate. Que mucha gente sabe de que aquí estamos enfrente del santuario. Y invitamos a todas las personas a que vengan a desgustar los platillos típicos. Muy bien, Nancy, muchísimas gracias. Le pedimos permiso un momento para poder observar y mostrarle en pantalla, amigo televidente, pues esos deliciosos platillos típicos que le estarán esperando aquí el día de mañana. Usted sabe que la iglesia permanecerá cerrada, pero puede venir con su familia, por supuesto, tomando las debidas medidas de prevención. Acá podemos observar que en una mesa al inicio está colocado el gel, el desinfectante, para que usted pueda venir con toda la confianza y, por supuesto, resguardar esas medidas que se han dado a conocer para evitar los contagios. Amigo televidente, es importante mencionar que, le decía al inicio de este enlace, se está llevando a cabo una serie de actividades en el interior del templo. Le hacemos la cordial invitación para que al finalizar esta emisión estelar de Noticias 7 pueda sintonizar a las 23 horas con 30 minutos un homenaje musical a cargo de Enrique Aguilar y el María Chiví. Es una transmisión que se llevará a cabo por medio de la página de Facebook CI de Santa María de Guadalupe Oficial y también Santuario de Guadalupe, Guatemala. Esas dos páginas van a estar transmitiendo y en punto de las 0 horas, las mañanitas a Nuestra Señora de Guadalupe, la quema de pólvora que sonará la campana mayor de este Santuario de Guadalupe, anunciando la llegada de la solemne festividad. Una situación que los guatemaltecos jamás imaginaron, tampoco nuestros hermanos mexicanos. La iglesia acá en Guatemala y la Basílica de México está completamente cerrada. Son las imágenes que, por supuesto, le podemos trasladar a esta hora de la noche desde la zona 1 de la ciudad capital. Con imágenes de Diego Luis, reporta José Martínez Luis. Regresamos al Estudio Central de Noticias 7. Buenas noches.